Uuuuh, can you make me lose my breath? Baby, make me lose my breath. Recientemente Destiny's Child se ha reunido varias veces para hacer algunas canciones, como por ejemplo Nuclear, de su Love Compilation, y también han vuelto para hacer colaboraciones de sus proyectos en solitario, como en Youth Change, de Kelly Rowland. Esta vez, Beyoncé, Kelly Rowland y Michael Williams vuelven a cantar juntas para apoyar Say Yes, una canción que hace parte de un nuevo proyecto en solitario de Williams que se llamará Journey to Freedom, y que según diferentes medios de comunicación, podría ser el último intento de Williams por sacar un disco. En la rola les mostramos un adelanto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!